Saludos cordiales, pasaje de noticia al pie de los hechos. Nos encontramos en Colina del Sur, donde sus moradores se quejan por la falta de líquido vital como es el agua potable. Vamos a conversar con los moradores y con los directivos para que nos hagan conocer este problema. Vamos con el señor presidente. Su nombre, por favor. José Granda. ¿Cuál es el problema que tienen hace muchas semanas? Falta de líquido vital, señor presidente. Pero en todos los hogares de este sector carecen de este servicio. Sí, hace aproximadamente una semana llegó el agua de East, no hay agua, la gente está aquí reclamando. A mí como presidente me presionan, me llaman que no hay agua, pero les digo que tengan paciencia, porque como sabemos que están arreglando eso, lo que es el proyecto nuevo del agua, entonces les digo que tengan paciencia, pero ya queríamos que nos mandaran un tanquero, por ejemplo, para que no abastezcan, porque el agua es la base importante para todo el ser humano. Es importante que ustedes conversen con los directivos de Agua Paz o con el municipio local para que ellos busquen una solución, como usted manifiesta, un tanquero diario. Sería bueno, sería bueno ir a hablar con ellos, porque ahora últimamente yo no me he acercado ahí a las oficinas del Agua Paz, no me he acercado, yo anteriormente que tuvimos así mismo, tuvimos un percance que no se había roto una tubería, subimos bastante tiempo también por el agua, pero ya eso ya se solucionó, ahora nuevamente vuelta, creo es por lo que les digo, por lo que ya están arreglando la tubería nueva, a lo mejor por eso es que no tenemos el agua. Pero tiene que haber la forma de que ustedes pagan sus impuestos, pagan el derecho del servicio de agua. Eso sí, no nos quedamos sin pagar, todos pagamos el agua, incluso ahorita se ha venido subidísima la planilla. ¿Sin tener este servicio? Sí, sin tener el servicio. Hago entonces un llamado a los directivos de Agua Paz para que visiten el lugar y les den las facilidades de un tanquero u otra forma o algún mecanismo para que ustedes solucionen este problema. Sí, sería bueno que a los dirigentes que están encargados del Agua Paz para que nos ayuden con eso, porque a mí como presidente, como les digo, a mí me reclaman las personas, ya que no solamente de aquí, sino por otro lado, de acá del otro sector, que también son pertenidas aquí mismo a la ciudad de él, también me dicen qué pasó con el agua, el señor presidente me dicen. ¿Cuántas familias más o menos necesitan aquí en este sector? Aquí en todas las colinas del sur son como más de 150 casas, más. Gracias señor presidente, vamos a conversar aquí con la moradora que la vimos minutos antes cargando unos tarros, unos tachos para proveerse el líquido vital. ¿Usted también tiene este problema? Sí, ya más de un mes que nosotros no tenemos agua, yo tengo que estar pidiendo a los vecinos, el que tiene cisterna, pedirle un balde de agua, y es justo que nosotros paguemos el agua, que hasta subieron el precio del agua, de 4, 5 dólares que pagamos, ahorita pagamos 9 y sin tener agua. Y es justo que nosotros, yo todos los jueves yo tengo que flotar un carro para irme a lavar la ropa en el río, y pagando yo mi agua para yo tener agua, mire yo ahorita no tengo ni una gota de agua ni para cocinar, yo no sé Aguapá que no tiene solamente, nos pasa mintiendo, nos pasa mintiendo, antes nos decía que porque estaban malas las, ¿cómo se llama? las redes, que por eso no hay agua, ya arreglaron las redes, entonces ¿qué prestes? Ahora pone, yo la semana pasada me voy a reclamar así mismo agua, y me dice que porque el río no ha crecido, qué casualidad, y más antes que el río pasaba crecido que teníamos agua, desde que entró esa empresa Aguapá, nosotros no tenemos agua en las colinas del sur. ¿Cómo hace usted para, por ejemplo, para cocinar todos los días para su casa? Yo tengo que pedir, yo tengo una moto, tengo que coger esos galones de que viene el agua, tengo que ir a pedir por allá, los que tienen así cisterna para que me regalen agua, y eso es injusto, yo no sé al alcalde por qué no hace nada ponerle mano dura a Aguapá, porque nosotros tenemos todo el derecho, así como ellos nos exigen que paguemos los impuestos, nosotros le estamos exigiendo que nos arreglen este problema del agua, el agua es principal para todos, para todos necesitamos agua, que se ponga una persona seria en Aguapá que nos arregle en este problema, que deje de estar mintiendo que el río que tiene que crecer, ahora yo le pongo un ejemplo, ya comienza la lluvia, va a crecer el río, ahora qué pretexto nos va a poner, que el río se lleva las tuberías, y así nos pasa mintiendo, antes decía que porque no están acomodando las calles, ya acomodaron, nos mandan un mes agua y después el otro mes no nos mandan, o ellos quizás digan, no, Colinas del Sur no tienen agua, no paguen este mes, nosotros igual tenemos que pagar los impuestos, eso nosotros inquietud tengo, que por favor Aguapá dejen la mentira, que se saquen la cara y vengan y arreglen este problema, yo me he ido, algunas veces me he ido a hablar con ellos, pero ellos ya no entienden, ellos solamente les interesa llenarse el bolsillo de la plata y nada más. Gracias, vamos con otra moradora, ¿su nombre? Erika Reyes. ¿Usted tiene el mismo problema de su vecindad? Sí, el mismo problema, no contamos con agua, bueno, como pueden ver tenemos niños que mandar a la escuela, y tenemos que vernos la forma de cómo lavar sus uniformes, de cómo cocinarlos, y es un poco complicado, ahorita con este calor tenemos que bañarnos todos los días, y ahora qué tenemos que hacer, tenemos que ir a pedir al vecino, irnos al río, y necesitamos, claro, es incómodo, más para los niños, porque ellos se llenan de zarpullido, se enronchan la piel, tienen alergia a lo que es al calor, uno como adulto puede soportar, pero los niños no pueden, entonces eso es incómodo para nosotros como madres de familia, que más pasamos en la casa, eso es muy incómodo. Hagan una vez más el llamado Aguapá, que visiten el lugar, indíquenles dónde es y que les solucionen lo más pronto posible este inconveniente. Queremos pedirle a Aguapaz que por favor nos ayuden, lo que es con un tanquero, ya que no hay agua, entonces que ellos por favor vengan con un tanquero, y nos bastezcan con agua hasta que el agua ya venga, eso le pedimos a Aguapaz. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, ya hemos escuchado el clamor de los moradores de Colina del Sur, quienes todos padecen el servicio de líquido vital, ya han acudido las autoridades de Aguapaz al municipio, pero no tienen respuesta positiva. Una vez convivinamos a las autoridades de Aguapaz, visitar el lugar, buscar la forma de ayudarla a estas más de 100 familias que viven en este sector. Con imágenes de Marlon Barahona, informó Luis Solano. Miren, miren como yo tengo, ahora tengo que alquilar algún carro para irme hoy día a traer agua en el río, porque no me van a regalar para tantos tachos de agua. Miren, aquí ni siquiera, ni siquiera tengo una gota, miren, no tengo nada de agua. Ya un mes yo no tengo agua aquí. Es justo yo estar pagando carros para que cada semana irme a lavar y irme a traer agua.